Hola amigos, buenos días. Hoy quiero hablaros de un árbol muy especial para el sueño. Es la Tipoana tipus, familia de las favaceae. Es un árbol muy interesante ya que es de hoja caduca, pero la hoja la pierde a últimos de abril. Y a primeros de mayo ya tiene las nuevas hojas. Como vemos ahora a primeros de junio ya tiene la floración. Flores amarillas muy muy bonitas. Como les decía es una planta muy interesante para nosotros ya que cada invierno tenemos que tapar las jardineras de las plantas crasas. Ya que corremos el riesgo de que con las heladas se nos hiele. Vale, pues con esta planta, con estos árboles, en poquitos años ya hemos conseguido que nos cubran casi por completo la superficie de estas jardineras. Por lo que cuando cae el hielo se queda encima del árbol y no nos mata las plantas que tenemos debajo. Y evitamos tener que tapar artificialmente. Además son árboles que no nos dan mucho trabajo y su sombra no es demasiado densa, por lo que las plantas pueden recibir suficiente cantidad de sol y luminosidad para crecer y desarrollarse correctamente. Otro día os sigo contando más cositas. Hasta pronto.